muy buenos días a todos los que asisten al congreso sobre sagrada escritura hoy vamos a en la charla que vamos a tener a abordar el tema de la interpretación y más concretamente de las dificultades va a ser un recorrido un recorrido a través de todo el antiguo testamento y hemos de entender qué a veces las dificultades vienen de que nos falta el contexto histórico a los hombres del siglo 21 a veces viene del mismo mensaje del mismo contenido que tiene su dificultad el ser entendido lo que no tiene ninguna dificultad es a pesar de que siempre salgan las películas y hasta en documentales son los pasajes respecto a la creación del mundo y del hombre es un texto precioso poético lleno de poesía en el que se va mostrando a lo largo de una semana la creación del universo es un texto poético porque se dice tercer día en una antes incluso el primer y el segundo día antes de que se creara en el sol con lo cual es algo poético no no significa que fueron siete días de 24 horas puesto que el sol aparecerá al tercer día tampoco la creación del hombre crea ningún problema dice que lo creo del barro pero bueno eso es como cuando el sacerdote pone polvo el día del día del miércoles de ceniza en la cabeza del cristiano y le dice polvo eres y al polvo volverás polvo eres bueno ya sabe que en ese momento lo que hay allí es un ser vivo con células vivas con carne con es verdad no hace falta explicar qué queremos decir con polvo eres con lo cual cuando dios dice que modeló al hombre del barro pues no voy a perder tiempo en explicar lo obvio sí que diré simplemente que la semana de la creación muestra una una gradación una evolución no lo crea todo de golpe hay unas fases por eso eso nos lleva a la idea de evolución y además lo primero primero que crea dios es la luz hoy día los que pensamos que lo primero que apareció fue el big bang pues es curioso que la biblia deja y la biblia diga y dijo dios haya luz y hubo luz bueno la creación a través de la costilla lo mismo pudo ser literalmente así sí pudo sin embargo esto expresar fuera al modo que fuera que dios hizo que era parte de su ser también el hombre es creado del barro la mujer de la intimidad del hombre de su propio ser ella es creada de la carne viva de adán como para expresar esa unión tan íntima entre el hombre y en la mujer yo creo en la igualdad total de derechos de dignidad entre los hombres y las mujeres este modo de expresar la creación me parece que tiene su profundidad simbólica es verdad que después hay grupos cristianos muy radicales que pueden creer en la literalidad de los siete días o del mismo barro o cosas así pero por lo menos en la iglesia católica en la inmensa mayoría de los grupos cristianos del mundo todo esto se ha leído siempre incluso antes de darwin pues de un modo razonable sin crear problemas pero en la televisión siempre salen aquellos grupos más radicales aquellos grupos que pues les han dicho a esa buena gente que que todo era literalísimo bien no representan lo que es la lectura de la Biblia razonable de casi todos los cristianos después aparece el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal bueno el árbol de las vidas dice en hebreo y el árbol del conocimiento del bien y del mal estos árboles fueron materiales o son un símbolo bueno que son un símbolo no hay ninguna duda la cuestión es si además fueron materiales desde luego nadie deja de ser católico porque piensen que fueron un símbolo y nunca existieron materialmente porque es verdad se puede leer el texto como una parábola no dejan de ser católicos por tener esa idea mi opinión personal sin embargo es que sí que fueron árboles materiales porque claro en el paraíso en esa naturaleza recién creada por Dios pues no había oro no había vino no había tantas cosas que hoy día son tentaciones entonces Dios puso algo para que ellos tuvieran una prueba y pienso por lo tanto que el árbol de la vida sí que ofrecía frutos que ellos debían tomar con adoración a Dios con agradecimiento orando y que se transformaban en un sacramental no en un sacramento pero se hablaba en otra charla de que el pan de la presencia por ser uno de los panes que estaban en una mesa dentro del santuario delante del velo del santa santuario ya quedaban santificados por estar en el lugar sagrado y solamente lo comían los sacerdotes y dentro del recinto del templo pues si ese pan ya evidentemente comido así con adoración alabando a Dios produciría algún fruto también pienso que los frutos del árbol de la vida frente a todos los demás árboles debían también tener una gracia aparejada el bautismo de Juan el Bautista era solo símbolo era símbolo pero también pienso que cuando se recibía de verdad iba acompañado de una gracia pues lo mismo el árbol de la vida había muchos árboles en el jardín pero un árbol de la vida de las vidas mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal les dice que no deben comerlo y la serpiente les dirá hablará con Eva y queda claro que incluso les había dicho que ni siquiera tocarlo por lo tanto sí que creo que la presencia de un árbol físico era parte de la prueba de aquellos hombres sigamos adelante con el texto el diluvio el diluvio fue fue universal de toda esa zona no pienso que todo el planeta quedara bajo las aguas fue un diluvio de casi todas las tierras habitadas digo de casi todas las tierras habitadas porque aunque perecieron tantos sin embargo había en esa época nefilim lo que se suele llamar gigantes y después van a volver a aparecer más adelante luego fue una destrucción generalizada pero dado que también se salvaron ellos es posible que alguien más cualquier caso dios decide empezar y muere prácticamente todo el mundo en esa zona habitada fue un diluvio universal sí universal de las tierras habitadas no significa que todos y cada uno perecieron los nefilim algunos se salvaron con lo cual esto nos ayuda también a entender muchos otros pasajes de la biblia cuando se nos dice algo habrá que ver si ese algo es absoluto o admite es algo más relativo hay veces que se da dos años pero en la biblia algo que sucede en dos años más o menos dos años se dice que el apóstol san pablo estuvo en cesarea marítima dos años prisionero bueno más o menos dos años sin embargo si en una batalla se dice que murieron 411 hombres pues murieron 400 hombres pero si se dice murieron 400 hombres según el hablar usual de la gente unos 400 hombres esto es importante a la hora de leer la escritura porque lo que digo para los números vale para muchas otras realidades hay cosas hay cosas que son absolutas 12 apóstoles hay cosas que admiten una interpretación según el modo habitual de hablar de los hombres he mencionado a los nefilim había dejado aquí este texto precisamente señalado génesis 6 1 me voy a separar un poco las gafas porque ya tengo presbicia cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les eran apetecibles y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas entonces dijo el Señor no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre porque no es más que carne que sus días sean 120 años los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos estos fueron los héroes de la antigüedad hombres famosos ¿quiénes eran los nefilim? se suele traducir por gigantes pero la palabra hebrea es ese nombre propio no se habla de que sean colosos pero sí que queda claro por otros pasajes de la biblia que eran hombres de extrema altura ¿cuánto es extrema altura? yo tengo un libro que se llama Enoch y los nefilim y analicé todo esto versículo a versículo toda la biblia bien estamos hablando de hombres de unos tres metros de altura tres metros y medio entre ese rango lo digo porque hay gigantes en la biblia sí pero gigantes de tres metros que después desaparecieron pero aquí se dice una cosa muy interesante vieron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les parecieron apetecibles y de esa unión y cuando se dice hijos de dios es una expresión que aparece varias veces en el antiguo testamento para referirse a los espíritus angélicos luego aquí hubo una unión ilícita entre espíritus angélicos caídos y las mujeres es un texto muy misterioso muy breve muy arcaico pero insisto después de haberle dado tantas vueltas que escribí ese pequeño libro sobre este tema Enoch y los nefilim que es un estudio exegético de todos los versículos reunidos pues llegué a esa conclusión sí fueron espíritus caídos que tuvieron relaciones con mujeres nacieron estos gigantes y van desapareciendo a lo largo de las páginas del antiguo testamento nunca fueron muchos es una transgresión se dice aquí otra cosa interesante dios al ver el pecado de la humanidad dice que sus días sean 120 años dice esto porque antes en las listas de los patriarcas antediluvianos los que hubo antes del diluvio los patriarcas que descendieron de Adán y Eva pues vivían muchos años muchos años cientos de años el que más matusalén pero había hombres que vivieron 500 años 600 700 yo le pregunté a un profesor mío cuando era seminarista pero es posible que aquellos hombres vivieran tantos años y él se sonrió y me dijo indudablemente otra cosa es cuánto durará cada uno de esos años la respuesta fue muy buena la palabra de Dios es infalible somos nosotros los que podemos interpretarla erróneamente después leí en la ciudad de Dios a San Agustín cómo va recogiendo todos los versículos sobre edades y se va viendo cómo va descendiendo la edad de los hombres y entonces se me abrió esa posibilidad de decir sí quizás los hombres recién salidos de las manos de Dios perfectos sin enfermedades sin genes defectuosos todavía que se hereden vivían mucho más tiempo y la edad fue bajando conforme se produce una decadencia moral que produce una decadencia física aquí lo vemos fruto del pecado y la transgresión Dios dice que vivan menos va descendiendo la edad de los hombres es verdad que fue fruto de la transgresión aquel descenso pero bueno al final quizás la voluntad de Dios es que al principio vivieran más tiempo el pecado aceleró ese proceso pero quizás lo que Dios quería es que los seres humanos tuviéramos una vida más o menos como la de ahora no al principio que había que poblar todo la tierra Dios tenía deseos de que hubiera hijos almas por eso quizás hizo las cosas de esta manera después ya se dice en el salmo un salmo de David los hombres viven 70 años 80 los más fuertes si entre 70 y 80 años vivían en la época de David lo dice el salmo y hay más muchísimos más pasajes que indican que la edad media era esa por supuesto que sin penicilina y otras cosas había un tanto por ciento que se moría por cualquier cosa que ahora se cura fácilmente pero la vida de los hombres pues fue descendiendo hasta llegar a los 70 80 años y así estamos ahora mismo eso es lo que suelen vivir los seres humanos de nuestra época unos algo más otros algo menos este es otro ejemplo de como un lector de la Biblia que lea las fechas puede decir no esto es imposible y después se ve que sí que es posible tantas cosas en una época parece que son imposibles y después las cosas ya no parecen tan imposibles después del diluvio aparece la torre de Babel ¿cómo imaginarnos esa torre? hombre el modo más realista e histórico todos los expertos coinciden es imaginarla de un modo similar a un zigurat un zigurat quizás más pequeño que los que se hicieron después cuando hubo ya imperios más grandes más poderosos había avanzado la técnica pero más pequeño más grande el modo de imaginar esa torre es como un zigurat después se dice que por la soberbia de los hombres Dios les castigó y confundió su lengua es cierto que la y no se entendieron es cierto que después la tradición ha sido que allí aparecieron las lenguas del mundo pero no dice eso el texto dice y confundió su lengua y no se entendieron ¿qué es? ¿qué quiere decir con esa expresión? pues con esa expresión es evidente que quiere decir que ya no se entendieron que ya no se pusieron de acuerdo y la obra quedó inconclusa aquí de nuevo vemos como mucha gente puede tener falta de fe en la Biblia porque a veces lo que tiene son las tradiciones las imágenes no estrictamente el texto sí que es verdad que dado que se produjo esa división interna y se esparcieron por todo el mundo la lengua se dividió fruto del aislamiento en ese sentido bien es cierto que al final se produjo la división de lenguas porque ya no estuvieron unidos pero a veces podemos decir puede decir un tipo de cristiano poco conocedor de la historia y de las escrituras la historia para el contexto no no la Biblia dice que allí aparecieron las distintas lenguas y no es verdad lo que dice es y confundió su lengua hay pasajes más complejos ayer me preguntaba por correo una persona cómo había que interpretar éxodo 4 versículo del 24 al 26 habla de Moisés es un ejemplo de texto difícil vamos a analizarlo para que los criterios nos sirvan para el resto de textos en el camino en un lugar donde ellos pasaron la noche el señor se encontró con él Moisés e intentó matarlo iba camino de Egipto y ya se había producido el encuentro de la zarza y por la noche el señor se encontró con él e intentó matarlo versículo 25 pero Céfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés con él y dijo verdaderamente tú eres novio de sangre para mí entonces lo dejó solo cuando fue cuando ella dijo un novio de sangre por la circuncisión todos conocemos el pasaje de la zarza o de las tablas de la ley pero este poca gente lo conoce todo hay que decirlo ¿qué pasó aquí? bueno lo que vemos es que el hijo de Moisés no estaba circuncidado Dios se enfrenta a Moisés va a castigarlo y lo hace del modo más fuerte posible lo iba a matar por lo que parece las expresiones que usa en el camino en un lugar el señor se encontró con él debió enviar un espíritu angélico un espíritu angélico bueno o malo al que le dio permiso para matarlo el castigo se va a hacer o por una orden o por una permisión ¿por qué? porque ha desobedecido pero es interesante que Moisés va a ser tan reverenciado que este pasaje se habla de él con mucha brevedad se pasa bien se consignó pero no no se le presta mucha atención de manera que no se nos dan muchas explicaciones entonces él había desobedecido por eso va a ser castigado Moisés eso también va a pasar con los apóstoles seguro que nos ocultaron muchos defectos muchos defectos tenían sus defectos tuvieron sus pecados algunos sí que han quedado en este caso el mensaje es ese hasta los hombres más santos los hombres que usa Dios pueden desobedecer pueden pecar pueden ser castigados ¿podría haber muerto Moisés? sí podía haber muerto pero aquí es salvado por no voy a decir la oración de Céfora de Céfora sino por su obediencia es ella obedeciendo la que por la sangre del hijo salvará a Moisés en esto podemos ver un símbolo de lo que dirá San Pablo sobre la redención la muerte del hijo nos ha salvado bueno a Moisés también a Moisés también en este pasaje podemos entrever simbolizada la redención fijaos como este pasaje veterotestamentario en el fondo nos está hablando de lo que va a suceder en el nuevo testamento las últimas palabras cuando toca los pies de Moisés con el prepucio del hijo y dice verdaderamente tú eres novio de sangre para mí pues no estoy del todo seguro que quiso decir con esta expresión tenía que ser algo claro para ellos porque no hay ninguna explicación si cuando ellos escribieron sobre una piel de cordero estirada seca con unos caracteres muy sencillos eran los caracteres hebreos tal vez fenicios perdón suelen decir que en esta época debían ser más bien los fenicios y de allí evolucionó hacia los caracteres hebreos cuando esa persona escribió esto sobre la piel para él estaba claro para él estaba claro y por eso no lo explica pero para nosotros no está claro porque le toca con la sangre los pies y le dice verdaderamente tú eres novio de sangre para mí lo que está claro es que la circuncisión tenía un sentido de sacrificio que se ofrecía a Dios es verdad que tiene también unas razones sanitarias que eran bien conocidas para la limpieza de esa parte del cuerpo por los problemas de fimosis que se provocaban es verdad pero también para ellos tenía el sentido y por eso lo hacían todos de que algo tan importante como la sexualidad que suele ser de las cosas más importantes para los seres humanos se hacía justamente allí un sacrificio un sacrificio como diciendo señor tú eres señor tú eres el dueño la circuncisión tiene carácter de sacrificio por eso tantos autores de los primeros siglos del cristianismo verán verán la circuncisión como un símbolo del sacrificio final sangriento de Cristo ya no de una pequeña parte sino de todo su ser la sangre que se ofrece a Dios como sacrificio salvó a Moisés y le dice tú eres novio de sangre para mí ya no simplemente que seamos esposos por un compromiso no formamos una unidad en la adoración a Dios en el sacrificio a Dios tal vez esta mujer que no era judía Céfora no quiso que su hijo fuera circuncidado se negó y Moisés que vivía con Getró en una tierra que no era judía cedió pero en ese momento Céfora al ver el ángel lo debió ver visualmente quizás con una espada que se acercaba a matar a su marido comprende que la fe de su marido es verdadera y entonces dice sí hay que obedecer y hace eso con lo cual ya no somos simplemente marido y mujer por un compromiso somos un compromiso basado en la sangre de la circuncisión es decir adoro a tu Dios sacrifico lo que él quiera que sacrifiquemos aquí vemos un ejemplo en este pasaje de Éxodo capítulo 4 de como un texto que cuando yo la primera vez que lo leí no entendí nada ¿qué me quiere decir Dios con esto? no entiendo nada va a matar al que ha enviado a Egipto o sea lo envía con miedo de que el faraón lo mate tenía Moisés y el que lo va a matar es Dios el que es el hombre tan santo ni siquiera a circuncidado a su hijo o sea la desobediencia llega algo tan íntimo tan profundo como era la circuncisión para aquellos judíos descendientes de Abraham y después esta frase tú eres novio de sangre para mí todo todo me parecía algo que no entendía qué me quería decir allí Dios sí que entendían entendía yo cuando en los mandamientos dicen no matarás no robarás no dirás falso testimonio pero aquí qué me está diciendo no entiendo nada sin embargo con los años escuchando a los que saben escuchando a los maestros maestros de las escrituras me lo iluminaron empecé a darme cuenta de que una cosa es el mensaje de los diez mandamientos y otra cosa es decir bueno pero además ahora te voy a decir que incluso Moisés era pecador y además esto te va a llevar a que entiendas que ya aquí hay símbolos del sacrificio del hijo que nos salva por su sangre me pareció bellísimo este modo de enseñar de Dios que nos incita podría haberlo todo dicho de un modo más frío aséptico pero nos lo cuenta con historias tan preciosas como esta este pasaje además no me digáis que no recuerda a otro pasaje misterioso el de la lucha de Jacob con el ángel había sucedido antes de Moisés había sucedido ante Abraham y Moisés está en el Génesis el texto que he leído es del Éxodo pero claro recuerda totalmente os lo voy a leer ya sabéis que Jacob es el nieto de Abraham por si alguno no lo sabe la misma noche que se levantó y tomó a sus dos esposas y sus dos criadas y sus once hijos y cruzó a través del vado de Jaboc cuenta como en estos capítulos como volvía a encontrarse con su hermano Esaú y había una enemistad tremenda que le hacía pensar con toda razón que Esaú cuando le viera le podía matar entonces era era un gran sufrimiento cuando llegue mi hermano me matará por todo lo que había sucedido antes el caso es que Jacob dice versículo 24 de este pasaje de la lucha de Jacob con el ángel Jacob fue dejado solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer entonces cuando el hombre vio que no prevalecía contra Jacob le golpeó en no dice la cadera el encaje de la cadera donde se junta el hueso con la cadera y la cadera de Jacob se salió de su juntura mientras él luchaba con él con el hombre entonces le dijo el hombre déjame marchar porque el día está rompiendo está amaneciendo pero Jacob le dijo no te dejaré marchar a menos que me bendigas entonces le dijo ¿cuál es tu nombre? y él dijo Jacob entonces el hombre dijo no serás llamado más Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con humanos y has prevalecido entonces Jacob le pidió por favor dime tu nombre pero él dijo ¿por qué me preguntas mi nombre? y lo bendijo entonces Jacob llamó a aquel lugar Peniel diciendo porque he visto a Dios cara a cara y sin embargo mi vida ha sido preservada bien este ser es angélico podemos discutir si era un ángel bueno o un ángel caído mi opinión es que era un ángel caído porque evidentemente lucha pero por su vida no lucha toda la noche por luchar debía ser un ángel malo lo vio le atacaba y él fue una lucha con oración se dio cuenta de que la naturaleza de ese hombre no era humana lo que parecía un hombre en realidad era un ser angélico con apariencia de hombre tangible entonces al darse cuenta de eso un hombre que estaba en la profunda tentación en la noche del espíritu en que podía perder a sus mujeres a sus hijos todo su misma vida estaba tan atribulado oró al señor oró y en mitad de ese sufrimiento como si dijéramos Jesús en el huerto de los olivos se aparece este ser y se da cuenta de que es demoníaco y ora pero lucha físicamente y al final creyendo que él tenía un poder le dice bendíceme es decir hasta tú maligno bendíceme hasta tú que eres malo deseame el bien eso será mi victoria porque tú no quieres mi bien pero te vas a ver obligado por la oración a hacerlo esta era la mentalidad de aquel hombre primitivo por supuesto que ahora diríamos no quiero tener ningún contacto con estos seres malignos pero un exorcista sí que puede decir te obligo a que bendigas a Dios te obligo a que le alaves bendice al Señor aunque no quiera y con esa lucha de oración al final lo hace pues algo parecido sucedió eran mentes primitivas no tenían todo tan claro como nosotros pero había buena voluntad y ese hombre misterioso se vio obligado a bendecirlo había visto a una criatura celestial caída por eso después dijo Jacob porque he visto a Dios cara a cara es decir he visto no a Dios pero a lo que está delante de Dios a lo que refleja a Dios a lo que estuvo ante el trono de Dios y mi vida ha sido preservada he visto lo celestial aunque caído y en mi vida me ha sido perdonada sigo en este mundo como diciendo nadie puede ver las cosas del cielo y seguir viviendo hay una separación entre el más aquí y el más allá es una es un texto oscuro arcaico y en el que no se dan muchas explicaciones también aquellos hombres no debieron pedir muchas explicaciones luchó contra un un hombre misterioso que no era de este mundo y no se planteaban más cosas muchos somos nosotros a la luz de toda la escritura los que decimos ¿por qué Dios me dice esto? y vemos si en el caso de Moisés veíamos que la enseñanza es el sacrificio la sangre del hijo nos salva la vida aquí lo que vemos es la lucha de la oración nos hace vencer en ese combate contra las fuerzas de la oscuridad fue un combate en la noche cada pasaje aun siendo tan oscuro tiene un mensaje una lección ¿qué me quiere decir Dios con esto? Jesús ¿qué hacía? contar historias ¿qué hace Dios aquí? contarnos historias bien después del éxodo pasamos al levítico que son leyes sobre todo levíticas pero no solo levíticas se puede decir que son levíticas en el sentido que son las leyes que los levitas van a tener que enseñar y explicar al resto del pueblo levíticos en griego lo levítico el libro levítico y el deuteronomio deuteros nomos la segunda ley se añadieron cosas posteriores recapitulando cosas anteriores lo hace por fases Dios y ahí en esos dos libros se nos enseñan muchas leyes muchas normas todas tienen su enseñanza todas incluso las más materiales tienen una enseñanza espiritual ha habido autores que han explicado versículo a versículo todo el levítico buscando que nos dice ese libro a los hombres que seguimos a Jesús y es admirable hasta la ley más árida material concreta enseña algo de Dios pero nos podemos preguntar al leer todas esas leyes que sigue vigente de la ley evidentemente hay una dentro de la ley Torah es ley dentro de la Torah hay una parte eterna para siempre no tomarás el nombre de Dios en vano honrarás a tu padre y a tu madre no matarás hay cosas que son para siempre al Señor tú adorarás y bien pero que y lo otro bueno no nos olvidemos de que el pueblo judío escuchaba la Torah dentro de un pueblo la escuchaba en comunidad no la leía porque leer solo unos pocos tenían el conocimiento para transformar esos signos en voz insisto en la época del éxodo eran unos signos fenicios muy sencillos muy rectilíneos y sencillos y hasta las líneas no serían del todo rectas a veces pocos tenían el conocimiento de la lectura el pueblo judío escuchaba la ley en comunidad y se le enseñaba cómo había que cumplirla porque también ellos tenían dudas nosotros los cristianos leemos la Biblia en el pueblo de Dios la Biblia no es un meteorito no es un libro que cae del cielo en mis manos y yo hago y deshago como quiero no la Biblia ha sido entregada a un pueblo y ese pueblo la lee por eso desde el principio los cristianos supieron que seguía vigente y que no seguía vigente y la respuesta ha sido clara lo eterno es eterno no matarás no cometerás adulterio pero todas las demás leyes de alimentación incluso cultuales tomarás el incienso y lo mezclarás de esta manera matarás al cordero no sigue vigente la enseñanza sí pero ya no tenemos que hacer eso no tenemos que hacerlo incluso cuando se planteó en el nuevo pueblo de Dios pero sería bueno que lo hiciéramos aunque no sea obligatorio la respuesta unánime de los obispos de los presbíteros fue no esa ley está abrogada ya no existe el sacerdocio levítico ya no hay un templo material donde matar las palomas ya no lo hay Dios ha querido cerrar esa página y era allí donde había que hacer los sacrificios porque los sacrificios en el pueblo judío se hacían solo en un lugar a través de una tribu las tribus se mezclaron el lugar dejó de ser el del templo lo que dirá san paulo está abrogado con lo cual todas esas leyes tienen enseñanza pero no deben ser realizadas se prohibía comer cerdo al pueblo judío porque el cerdo simbolizaba lo sucio la impureza hay que ver los cerdos en estado natural mis abuelos tenían cerdos es un animal realmente sucio y agresivo hay más animales en la granja las gallinas pero están limpias las ovejas sustancialmente limpias todo pero el cerdo se revuelca en el fango es símbolo del alma que se revuelca en el fango por ese símbolo se dejó de comer cerdo pudo haber otras razones sanitarias de salud por las que también se prohibió pero se une un dios que se preocupa no solo del alma también del cuerpo de sus hijos por eso ciertas cosas se prohibían comer en el levítico se une lo sanitario con una simbología espiritual bien ya estamos avanzando hasta el libro de números por ejemplo en números 22 versículo 21 al 41 hay un largo episodio que es el de Balaam varias cosas habría que decir de este pasaje pero al final el burro le habla a Balaam entonces uno puede decir le habló el burro a Balaam para decirle no hagas esto durante años leía el pasaje y me daba esa sensación pero después releyéndolo con cuidado me di cuenta de que pudo ser un sueño o una visión pero incluso un sueño ni siquiera una visión el tenor de todo ese ese capítulo de números deja muy claro las cosas que sucedieron en la vigilia reales pero ese pasaje en que el burro se pone a hablar no está tan claro que no fuera un sueño lo mismo en el libro de Jonás al final de todo el libro de Jonás se dice cuando ya se había salvado la ciudad de Nínive había profetizado el castigo en esa ciudad pero al final se salvó porque hicieron penitencia Jonás dice es el final del libro se fue fuera de la ciudad y se sentó en un lugar al este de Nínive entonces se hizo a sí mismo un refugio se sentó en su sombra y esperó a ver que pasaba a la ciudad entonces el Señor Dios proveyó un árbol con hojas que lo hizo crecer para darle sombra a su cabeza y así ayudar a su malestar y Jonás estaba muy feliz a causa de la planta pero al amanecer del siguiente día el Señor proveyó un gusano que masticó la planta de forma que se marchitó cuando el sol se levantó Dios proveyó un viento del este abrasador y el sol brilló sobre la cabeza de Jonás y se debilitó y quería morir y dijo hubiera sido mejor para mí morir que vivir bueno fijaos después de todo un texto realista aquí aparece que hace Dios crecer en pocas horas un árbol entero con ramas y que después un gusano lo mastica dice el texto y se marchita y el sol vuelve a darle en la cara eso sucedió en la realidad o fue un sueño ahora no tengo la menor duda fue un sueño Dios podía haberlo hecho sí pero el tono de ese pasaje como del pasaje de la burra de Balán da la sensación de que estamos hablando de un sueño hay cosas que queda muy claro que fueron reales entre el faraón y sus ejércitos y el pueblo elegido Dios puso una columna de fuego como sería no es que la describa pero una columna de fuego pero después estos pasajes no necesariamente un gusano hace que todo un árbol se marchite en pocas horas cuando lo ha hecho crecer en pocas horas etcétera o sea que si os fijáis el texto es toda la Biblia está escrita para gente que piensa no para ignorantes no para gente que que no piensa la Biblia es compleja es profunda se da por supuesto que el que la lee medita y reflexiona lo que se afirma históricamente como verdadero es verdadero una batalla pero después hay pasajes claramente que son una visión recordad lo que os he dicho antes el libro ha sido entregado a un pueblo un pueblo que siempre pensó que Adán y Eva eran verdaderos que Abraham fue un hombre verdadero que Jonás fue un profeta que existió que Jonás fue engullido por quien sabe si un cachalote o una ballena lo que sea la dificultad a veces forma parte de la lectura hay que entender también eso Dios Dios podría haberlo hecho todo mucho más sencillo hubiera sido un libro mucho más aburrido y simplón no siempre las cuestiones que nos van a plantear dificultades son cuestiones históricas la interpretación del uno histórico también realmente yo entiendo la profundidad de los versículos del cantar de los cantares hablando del amor de Dios por el alma pues puede ser tan complejo entender algunos versículos de ese libro como otros pasajes de los que he hablado otras veces puede ser complicado entender pasajes del libro de Job cuando tiene esa conversación con Dios en el Nuevo Testamento el Evangelio que es lo más importante es lo más fácil de entender es curioso lo más importante de toda la Biblia es lo más fácil de entender es a través del Evangelio como leemos el Antiguo Testamento por ejemplo por ejemplo en el Salmo 137 versículos 8 y 9 oh hija de Bobilonia tu devastador felices serán los que te paguen a cambio de lo que nos has hecho a nosotros felices serán los que tomen a tus pequeños y los estrellen contra la roca cuando esto lo decía un judío lo decía literalmente quería que ocurriera eso ojalá que te castiguen que recibas el pago por lo que nos has hecho el doble ellos querían venganza cuando en los Salmos hay momentos en que se pide venganza ellos pedían el sufrimiento de sus enemigos físicos y qué época era que piden que se estrelle a sus niños contra las rocas esto ocurría en esas épocas llegaban se llevaban a los adultos sanos jóvenes como esclavos a los niños bebés que no iban a andar que iban a ser un estorbo que difícilmente iban a soportar un camino tan largo los estrellaban contra la roca y los mataban directamente y a los ancianos también esto lo pedían ellos fijaos qué diferencia hay entre la mentalidad del antiguo testamento antes de cristo y un cristiano pero por qué leemos la sagrada escritura incluso en estos pasajes tan crueles primero porque nos enseñan cómo era el mundo antes de cristo cómo nos enseñan lo que tuvo que hacer dios para llevar a ese pueblo al bien a la luz pero después porque podemos tomar todos los pasajes que hablan del castigo a nuestros enemigos entendiéndolos como los enemigos que tenemos ahora cuál es el enemigo de un renacido del agua de un seguidor de jesús los enemigos del alma el verdadero enemigo que tiene un seguidor de jesús es el pecado los pecados no es uno los pecados esos pecados son los enemigos del alma esos pecados son los que hay que triturarlos matarlos destruirlos y se puede leer se pueden leer todos esos pasajes tremendos de los salmos de esta manera y decirlos de verdad decirlos de verdad pero solo respecto al pecado es una lectura neotestamentaria de los textos veterotestamentarios después el evangelio es lo más sencillo hay algún pequeño pasaje que puedes decir y aquí jesús que habrá querido decir antes pasará el camello por el ojo de una aguja pero todo es mucho más sencillo lo más importante es lo más sencillo que eso siempre me parece tan bonito tan bonito aún así puede haber algún pasaje como he dicho que nos quiere decir con que antes pasará un camello por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos pero las dificultades mayores pueden venir de los pasajes complicados ya del resto del nuevo testamento san pablo y otros apóstoles hablando ya de la teología hablan de cosas complicadas muy profundas de los grandes misterios de la revelación de dios de dios mismo del más allá etcétera entonces si hay pasajes que son complicados porque la materia a veces es complicada se trata tranquilamente de leer de leer en comunidad de leer orando de preguntar a dios pero al hermano al maestro al pastor al sabio fijaos que hay una gradación el hermano oye el pastor se supone que está mejor preparado sea un párroco católico sea un pastor de una iglesia protestante sea un pope de una iglesia ortodoxa hay gente que son maestros gente que en una diócesis enseña una materia lo mismo que en la comunidad primitiva cristiana había pastores y maestros y no eran necesariamente la misma persona pero después hay sabios ya los sabios los más sabios entre los maestros no los tendré a lo mejor en mi ciudad pero puedo consultar sus escritos entonces leyendo la escritura así las dificultades se transforman en un reto no hacemos como si fuéramos un niño pequeño esto no lo entiendo esto no puede ser pero qué crueldad aquí en la biblia la cierro y digo no quiero saber nada de todo esto que piensan que somos tontos pues el que obra sí es un poco tonto sí es un poco tonto la voz de dios se ha transmitido como él ha querido también con sus dificultades incluso el último libro del nuevo testamento el apocalipsis rezuma poesía imágenes rezuma ese libro profético de yo diría la mejor literatura de todo el nuevo testamento pero hay pasajes en que decimos bueno esto está claro los cuatro jinetes pues este dice que es la guerra pues es la guerra no es que sea un jinete físico gigantesco que recorre el mundo es la guerra simbolizada en eso o el hambre pero hay otros pasajes que no está tan claro cuál es su significado pues de nuevo allí la lectura una y otra vez a veces años y el libro se va abriendo se va abriendo va quedando más claro lo que no hay es una charla que resuelva todas las dudas no hay un criterio que ya puedo leer toda la biblia y todo está claro como un agua transparente no no os he puesto ejemplos os he puesto ejemplos de zonas del camino que pueden desorientarnos un poco parecernos oscuras son ejemplos podría haber puesto más pero el ver cómo actuamos en esos pasajes difíciles cada vez que resolvemos uno nos ayuda para otros cada vez que resolvemos otro nos ayuda para otros más cuando ya llevamos muchos la comprensión se hace más amplia siempre quedan recovecos de la escritura que diremos aquí no sé exactamente qué me quiere decir Dios pues si no se sabe no se sabe hay gente que me pregunta y le digo pues no sé cómo interpretar esto no pasa nada debemos reconocer nuestras limitaciones debemos reconocer oye pues pensaba esto pero me he equivocado no pasa nada bueno me despido y os deseo a todos vosotros el reto de la Biblia que Dios como buen incitador como un seductor del Cantar de los Cantares que maravillosamente desde un punto de vista literario desde el atractivo histórico que tiene la Biblia historias como nos introduce en la Biblia que todos vosotros os dejéis seducir entréis en la morada de la palabra de Dios que es la Biblia y allí encontraréis el verdadero amor la verdadera felicidad hasta pronto un momento